¿Qué más le podemos pedir a la vida? Que siga el hormiguero, que lleguen a los 50.000. De su boca, los dedos de Dios. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de producción. Llegar a los primeros 100 programas no es nada sencillo, porque es cuando todo mundo ponemos lo que sabemos hacer mejor y cada día nos estamos perfeccionando, que es lo que les sucede a todos ustedes. El que hayan llegado estos 100 primeros, para mí es una satisfacción enorme, un orgullo, el saber que han logrado la propuesta de cada uno de todos los de la producción. Mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias. Tenemos un excelente ejemplo a seguir y ojalá lleguemos a tener tantos años en las pantallas como tú. Así será, así será. Ojalá, muchísimas gracias. Ahora a mí me tocó investigarte, tú investigas mucho a las personas que van aventaneando. Así es, mi querido Mauro. Ahora me tocó a mí investigarte y sé todo de ti. Todo absoluto. Y qué cosas me enteré, Pati. Por ejemplo, ¿sabían ustedes en casa que el ventaneo lo trae desde bebé? Desde meses prácticamente traes el ventaneo. Cuéntanos por qué. Nací en la Ciudad de México, pero a la semana nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Y la cuna donde me acostaban la ponía mi mamá cerca de una ventana. Y los primeros recuerdos que tengo yo de bebé y de niña es que me asomaba esa ventana y lo que veía eran las paredes de la iglesia, el calvario. ¡Mira, ahí estoy! ¡Sí, de bebé! ¡Ay, qué monada! Y ese recuerdo, yo creo que desde ahí viene mi gusto por la arquitectura colonial, que me parece que es majestuosa, porque así me desarrollé en frente de una iglesia que se llama El Calvario en la Ciudad de Cuernavaca. Fíjate, lo traes, lo traes ya. ¡Ah, claro! Uno nace con eso, ¿no? Y también tu instinto de investigación, porque como buena periodista de espectáculos tienes que investigar mucho. Y yo sé que resolviste un crimen a muy corta edad, de bebé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! Puede ser, pero mira, yo no lo recuerdo tan claro como mi mamá me lo platicaba. El único recuerdo que tengo yo es que apenas caminando me asomé abajo de una cama y estaba escondida una ladrona en Cuernavaca. Yo recuerdo escuchar que en el edificio decían que se había metido una ladrona a algún departamento. Y mi recuerdo es verla caminar y meterse a una recámara. Y cuando escucho que la estaban buscando, levanto la colcha, me asomo, veo eso. ¡Cancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Niña, niña, ¿no te daba paletas ahí para que no dijeras nada? No. Bien, reportera del crimen. Así es. En una carrera tan exitosa como la tuya, muchas veces es fácil perder el piso. Sí, claro. ¿Y Pati? Lo he perdido muchas veces. Pero yo sé, una vez que perdiste el piso, con unos guardaespaldas. Que literal perdiste el piso. Literal. Era muy jovencita cuando cubría la fuente de espectáculos para una revista. En ese tiempo era la revista Vanidades, que todavía existe. Y fui al estreno de una película con Merle Oberon y llegó la esposa del presidente Echeverría en ese entonces, María Esther Zuno de Echeverría. Y la única que andaba por ahí buscando la nota era yo con una buena grabadora. Llegué, le empecé a entrevistar a la señora y a la actriz y de repente no pisé el piso. Dije, bueno, ¿qué sucede? No me di cuenta, era tal la adrenalina de mi trabajo que no me di cuenta hasta que me levantaron un par de guardaespaldas, me sacaron a la calle en reforma y me exigían que les diera el cassette. Yo empecé a gritar y se asustaron ellos y se fueron. Y yo saqué mi entrevista. Tú estabas en Rockstar saliendo en hombros. Ah, no, claro. Tú en Rockstar. Esto. Una pregunta, ¿cuántas personas tú tienes trabajo todos los días y una cantidad impresionante que no sé cómo le haces? ¿Cuántas personas estamos a tu cargo? Somos un pro... ¿Qué serán? Como 187. 187 personas en el estudio de espectáculos. Que realizamos un promedio para la televisión abierta 25 horas a la semana de televisión y para la televisión cerrada 36 horas a la semana. Que una hora en televisión es como un año en años perro. Así es. Es muchísimo. Es mucho, sí. Con toda esa responsabilidad, con todo ese trabajo, ¿cómo le haces para ser esposa, madre, abuela? Es muy sencillo, organizándote. Me levanto muy temprano, abro el ojo generalmente entre 5 y 6 de la mañana. A mí me sorprende que yo me levanto, agarro el Twitter y ya hay tweets tuyos. Bueno, pues hay que trabajar, hay muchos medios de comunicación que tenemos que usar. Pero tan temprano. ¡Ay, no! ¿A qué hora te levantas tú? ¿A qué hora te levantas tú? A las 6 de la mañana, Martina. Nada más que no tuiteo esa hora. No, a mí las desmañanadas no. Pero te duermes muy tarde. Me duermo tarde. Ah, malo, malo. Uno se debe de dormir prácticamente entre 10 y 11 de la noche. ¿A poco llegas tardecito a tu casa? Oye, es que de aquí nos vamos a juntas, después las regañadas del productor. No, ya me entí. Luego el psicólogo. Y luego las cenas con Daniel y las cenas con Ana. Oye, es que, ¿sabes? Los de Ventaneando son mala influencia. ¿Será? A Daniel cómo le gusta la salidera ahí con la vigor a los 11. ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! No me asustes. Primero salúdame. Hola, señora bonita. Hola, papacito. ¿Cómo estás? Pues lo que pasa es que estaba escuchando lo que dicen de Mancera. Y Mancera no le gusta ir a las fiestas. ¿Verdad que no? No, para nada. No, para nada. No, para nada. Que es distinto. Bueno, ya me voy. Salud, compadre. Ahorita regresa. Bueno, muchas gracias, Pichas, ¿eh? Es medio aquí de cuadro. ¿Sabes que tengo a Pichas y Cachas en la cuna de Martina? ¿A poco? Sí, claro. Yo pedí un par de estas hormigas maravillosas para que mi nieta... No le vaya a dar pesadillas a Martina. No, al contrario. Si son encantadores. ¿Estás segura, papi? Sí, estoy segura. Oye, ahorita en el corte comercial me comentabas lo distinto que se vive el ser abuela a ser madre. Sí, claro. Es algo maravilloso. Cuando nace un hijo es todo el amor, pero también toda la responsabilidad. ¡Mira, ahí está la nena! Con tu hijo. Ay, chiquita, con Rodrigo. Esta fue la fotografía que subió Rodrigo cuando nació Martina el 9 de febrero. El día de hoy tiene un mes, dos semanas. Y tú, Martina, ves la culminación del amor con Álvaro. ¿Sabes qué? Es hermoso porque te das cuenta que en ese pedacito de ser está la historia de amor de Álvaro y mía, pero también la historia de amor de mis suegros y la historia de amor de mis papás y de los abuelos y de los bisabuelos. Es maravilloso ver esto, que a través del amor podemos continuar algo tan hermoso como es el nacimiento de un bebé. Y Martina llegó a darle mucha alegría a mi casa, mucha felicidad, pero sobre todo mucho amor. La familia que tenemos está muy bien protegida por el amor, por el respeto y la admiración que nos tenemos. Y yo sé, me contaron, que el día que tú pasaste por Martina y por tu hijo y tu nuera para llevarlos a su casa, al momento de que le estaban colocando en la cuna, Rodrigo te dijo unas palabras muy bonitas. Hermosas. Para mí fue una declaración de amor de hijo a mamá que me conmovió muchísimo porque me decía, mamá, es que esto es muy fuerte, estoy cargando a mi hija y te estoy viendo a ti, siento que te estoy protegiendo a ti. Y esas fueron las palabras más hermosas que he escuchado de Rodrigo y me conmovieron mucho, porque aun cuando das por hecho que tus hijos te aman, cuando te lo dicen de esa forma, es algo fuera de serie y que agradezco mucho y yo también te amo, Rodrigo, te amo, Martina y te amo, Pablo. Muchas gracias, Pati, muchas gracias por compartirnos esos momentos tan íntimos y tan bonitos. Sí, claro. Gracias. Gracias.